Acá estamos con Ángel y Marcelo, ¿cómo les fue la visita? ¿Qué les pareció? Muy bien, armamos un buen equipo con Marcelo. Ya estuvimos cambiando pareceres sobre la vida del arte y lo que es significativo en este mundo tan alocado que vivimos y que de pronto encontrar estos remansos de paz en donde la gente vivía en otras frecuencias, es un milagro. Marcelo, ¿qué es lo más importante de este museo que le quieras transmitir? Bueno, yo creo que lo más importante es ver cómo la imaginación de una persona puede ser trasladado a la arquitectura y al diseño de una casa. Cómo lo subjetivo de alguien puede ser transpolado a lo que fue la decoración de su propia casa o el ambiente de su jardín. Cómo la imaginación se ve en cosas concretas. Bueno, muchas gracias Marcelo Ayuso, Delfina Elguera, la directora del museo y a todos los guías y cuidadores que nos han recibido como todos los años de acá junto al profesor Ángel Popolicio y bueno, espero que nos sigan recibiendo. Por supuesto, para nosotros es realmente un honor y una responsabilidad muy grande cuando ustedes vienen porque es como encontrarlos con los futuros profesionales que algunos de turismo justamente van a venir a visitar este museo y como otros de diseño que van a poder, que aprecian esto y lo llevan a su vida profesional. Así que, gracias por elegirnos. Muchas gracias.